Después de siete años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI realizó un censo para conocer las cifras de pobreza en el Perú. En este informe, el ente estadístico señaló que en comparación al 2007, Cajamarca resultó ser una de las regiones más pobres del país. Sí, lo que podemos manifestar es que lidera este índice de pobreza el departamento de Cajamarca. Con relación al año 2007, pues es una sorpresa porque como muchos han visto, era algo insólito que un departamento productor de tantos minerales podría estar en estos indicadores. Benjamín Espinosa Vergara, jefe del INEI Lambayeque, refirió que en Cajamarca se registró un 46% de pobreza, esto ocasionado por la paralización de la extracción minera, la cual ha afectado incluso la economía nacional, pues el estudio en líneas generales indica que la pobreza en el Perú es de 23,9%. El PBI, como ven ustedes, ha disminuido por, bueno, uno de los causales es la menos exportación de minerales, y esto es por la paralización de las mineras. No solamente acá en el norte, sino también que se han comprado otras a nivel nacional. Pero este estudio ha mostrado sinceramente lo que es una fotografía de nuestro país el año pasado. Espinosa Vergara indicó que se encuentra a la espera del informe desagregado para conocer en qué ubicación se encuentra la región Lambayeque. De otro lado, señaló que en los estudios de monitoreo que realiza el INEI, se identificó que la extensión de las familias repercute directamente en el incremento de los índices de pobreza. Lo que sí estamos viendo, por ejemplo, últimamente, la semana pasada en el pueblo joven, San Martín de Porres, de que esta pobreza, y si vamos en los mismos lugares que lo hicimos hace cuatro años, se ha superado. Pero la población sigue expandiéndose y hemos visto zonas como las dunas, que realmente es preocupante. El jefe del INEI manifestó que el índice de pobreza en el Perú solo ha disminuido en 1,9%. En este último informe, si bien se señala que 491 mil personas dejaron de ser pobres, 7,3 millones aún se encuentran en esta condición.